En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas. Sí, lo que pasó fue que hace, no recuerdo si un año o dos, yo desde el 2002 tengo la hipoteca con vosotros y entonces cuando suscribí la hipoteca me dijeron que en la cuenta nómina no se me iban a cobrar ningún tipo de interés ni nada. Entonces, uno o dos años hacia acá, eso empezó a cobrarse, yo llamé a mi sucursal, me dijeron que no sabían nada, se pusieron a mirarlo y luego me dijeron que no podían hacer nada, que lo único que podían hacer si yo les estaba avisando cada mes o cada dos meses era quitarmelo, pero les dije que eso no lo iba a hacer. Y aparte, lo que me parece mal es que no se me avisó del cambio de las condiciones. Ya, pero usted tiene un conflicto de todas maneras un poco interno con la banca, es decir, que si usted es una persona, digamos, que de una manera o de otra el conflicto lo íbamos a tener seguramente con usted. No, bueno... Sí, sí, perdóname que me exprese porque también como director de un departamento como este, que hablo todos los días con personas con reclamaciones, yo creo que es muy injusto que ustedes barran siempre para su puerta. Hombre, si no lo hago yo no sé quién lo va a hacer. No, pero claro, pero hay que... No, no, pues a mí no me hace gracia, señor. A mí sí. A mí no me hace ningún tipo de... A mí lo que no me hizo gracia, mira, a mí lo que no me hizo gracia, yo pago por recibir un servicio. Entonces, cuando a mí se me cambian las condiciones, o sea, yo estoy intentando recibir un servicio y yo me dedico a prestarse. Sí, pero no estamos obligados tampoco a ser sus sirvientes, señor. Bueno, yo no estoy diciendo que sean mis sirvientes. Sí, sí, porque... Le estoy hablando con mucho respeto y espero lo mismo, ¿vale? No, no, yo le estoy hablando con el mismo respeto y defendiéndome de las acusaciones... No, no, defendiendo nada. Mire, yo no estoy acusando de nada, yo estoy diciendo, le estoy contando hechos que han pasado y que usted puede comprobar cuando quiera. Todavía no he dado ninguna valoración, si quiere le empiezo a valorar el que a mí, la respuesta de mi banco es que es que yo no soy rentable para ustedes. No, es que usted, claro, 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 por supuesto, es que usted no... Es una de las puestas que me dieron, entonces... Claro, pero si es que usted, usted, perdóneme, es que no nos interesa como cliente. Le estoy diciendo más datos, si quiere. Correcto. Ustedes me respondieron que es que yo no soy rentable para ustedes. Correcto, correcto. Cuando les estoy pagando bastante bien y ni siquiera... Pero señor, 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 pero usted ya... Sí, dígame lo que me tenga que decir, pero sea usted sincero y mojese, y mojese, señor, mojese. ¿Pero que me moje de qué? No, porque eso, mire usted, mire, perdón. ¿De qué me mojo? No, perdóneme, perdóneme, es usted, es usted, es usted un prepotente para empezar. Lo que estoy diciendo, mire, la conversación ha terminado. No, no, perdone, 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 un momento, oiga, perdone. Llama, llama, llama. ¿Sí? Me ha colgado usted el teléfono de una manera... Sí, es que no suelo consentir que me llamen y me insulten. Mire, le voy a decir una cosa, escúcheme, escúcheme, porque yo creo que vamos a terminar muy rápido esta conversación. Mire, como director, déjeme terminar. Porque si estuviera en mi despacho ya las cosas habrían cambiado, ¿eh? Ahora sí que se lo digo de verdad, deje de llamarme, ¿vale? La última vez que le llamo... No, 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 la última noche. Le voy a pasar con mi director general. Sí, hasta luego. ¡Espere! Contesta tú, pero como que no sabes nada, como que no sabes nada. Y caliéntale. Diga. Juan. Sí, dime. ¿Estás comunicando? Sí, es que me he peleado con uno del... ¿Sí? ¿Y eso? Porque me llama y me dice que, bueno, se ve que por lo que cuando cambié la historia del... San Vicente, claro, al decirle yo el problema que había tenido, el del... San Vicente ha hecho una reclamación quejándose. Entonces me ha llamado el director de reclamaciones que me dice que, hombre, que es que ellos tienen que cobrar. Digo, muy bien, y yo tomo mis decisiones. Y entonces me resulta que tú eres un prepotente. Digo, perdona. Señor, señor, de todas maneras le estoy escuchando lo que está a usted porque le tengo el teléfono pinchado, ¿eh? ¡Juan! A ver si podemos hablar con... A ver si podemos despedirnos. ¿Qué pasa? María. ¡Juan! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Que es una broma! ¿Cómo que es una broma? Que te la han colado. Ah. De la radio. Pues me llega a cabrear que te cagas, ¿eh? ¡Juan Antonio! Es que, pues más cabrear que te cagas, ¿eh? ¡Juan Antonio! Dime, ¿qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu chica, hombre. Bueno, que esto es por tu cumpleaños. Bueno, que sepas que es una bromita de parte de tu chica y que vamos, que te la he hecho con todo el cariño. Vale, muchas gracias. Juan Antonio, un abrazo muy grande a los dos. Venga, otro para ti. Adiós, María Bonita. Adiós. Adiós a los dos. Chao, 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 chao. En Cadena Día, atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Día, atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamamos del departamento de compañía telefónica de... Sí. Y quisiera hablar con el señor Don Pedro... Sí, buenos días, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo del departamento de facturación. Sí. Vamos a ver, tenemos una incidencia con usted referente a unos recibos impagados... Aún solo recibimos impagados. Bien, esto es del día 31 del 2008, que parece ser que hubo problemas porque usted se quería marchar a otra compañía. Perdón, eh, te voy interrumpiendo, ¿vale? El problema es que ustedes no cortan... Yo hice la portabilidad... Lo único que me dejaste sin línea es el día 31 de diciembre. Correcto. Pero aún sigo sin línea en mi casa. Entonces, yo, la factura que usted me reclama de 26 euros, la pienso pagar solo hasta el 31 de diciembre, no hasta el día... No, 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 no. Usted tendrá que pagar el servicio porque nosotros seguimos constando de que usted sigue, por supuesto, sin darse de baja oficial en nuestra compañía. Y si no, infórmese usted bien porque son ustedes lo que son. Son ustedes lo que son. ¿Qué dices? ¿Y la p***a que me está insultando? Usted es... Cuando yo en ningún momento he dejado ninguna factura por pagar... De momento... ¿Qué me está reclamando? ¿26 euros a mí? ¿En mi serio? Sí, ya, 26 euros y lo cara dura que... Que me insulten y eso, y eso se denuncia. No, que se calle la boca a esa señora. ¿Qué dices? Que se calle la boca a esa señora, haga el favor. Sí, pero ¿por qué no me lo dices a la cara? No, pero si es que a usted se lo digo... ¿Por qué me tienes que venir por teléfono? Tú sabes dónde yo vivo, ¿no? Pues cuando quieras vienes. Es que como vaya te voy a arrancar todos los cables del cable. Uy, cómo se ha puesto. ¿Sí? Inmaculada. Sí, soy yo. ¿Le puede decir, por favor, al impresentable de su marido que se ponga el teléfono? Al impresentable, lo que no es normal que ustedes nos tengáis que amenazar... ...en venir a cortarnos los cables del teléfono. Pero si tiene usted un marido que es un macarra, señora, ¿qué está usted diciendo? Pero, perdone, pero es que usted puede estar amenazando a usted, ¿eh? Que yo no estoy amenazando, le estoy diciendo... No, amenazando y macarra y de todo. Pero si es un macarra su marido, señora. ¿Macarra no? Si me ha insultado, si me ha llamado gilip... Y usted no ha insultado. Yo no he insultado. Yo me hago mi... ¿No nos habéis dicho que somos unos clientes... Impresentables. Impresentables, ¿por qué? Claro, porque son falsos, hipócritas. A ver, explíquemelo. Ah, y no me está insultando ahora mismo. Yo no la estoy insultando. No, me está diciendo hipócrita. Pero si son ustedes unos falsantes. ¿Falsantes, por qué? Porque son ustedes como son. Se van a la competencia porque... ¡Ah, porque me voy a la competencia, hombre! Porque yo tengo que mirar por mi bocillo, no por el bocillo de ustedes. Porque ahora mismo me voy a ponerle una denuncia de mi co... Pero póngame la denuncia. Si me quedan 15 días en este trabajo, me da lo mismo. Ah, si le quedan 15 días en este trabajo. Hijo de... Ahora sí le insulto yo. A la mierda. Dígale a su marido que se ponga. Yo ahora mismo quiero su nombre, su dirección. Bueno, pues coja mi nombre, coja mi nombre. Dame. Isidro Montalvo. Vale, ¿usted tiene algún número o algo? Sí, 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 sí. Y apunte también el departamento. Venga. Programa Atrévete de Cadena Dial. Ajá. ¿Eh? Y bueno, ¿cómo puedo yo...? ¿Cómo puede usted? ¿Usted me puede pasar con su jefe? Yo le paso con mi jefe ahora mismo, espere. Sí, buenos días. Eh, a ver. Primero, buenos días. Sí, buenos días. Dígame. Primero, buenos días. Primero, yo he insultado cuando él es el primero que me está insultando a mí. Pero, ¿qué le ha dicho esto? ¿Qué le ha dicho? No lo escucho. Pero, pero, ¿qué le ha dicho usted? ¿Eh? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Por esto, dígame. Eh, que somos un nomás carla. Dígale a su marido que ni se ponga, por favor. ¿Pero por qué? ¿No puedo hablar yo? Porque no me gusta hablar con mujeres. Pero, pero es que yo soy la titular de la línea del teléfono. Mi marido no se tiene que poner en ningún momento. Me cago en la mano que nos está exachoneando de nosotros. ¿O qué? Inmaculada. Es una broma de la radio. Yo es que ya no puedo más. Hombre, es que me parece una broma de la radio. ¿De qué radio? Espera que... Ah, encima, encima se ríe. María. ¡Imba! ¿Qué? ¡Imba! ¡Que era una broma para el Pedro! ¡Qué fuerte! ¡Qué capullo eres! ¡Qué heresía! Con lo que estamos de aquí pasando. Dios mío. Inmaculada. Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Viel, que te estamos gastando una broma de parte de tu prima, ¿de acuerdo? Venga. Un besote, Inmaculada, bonita. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. La señora doña Rosario... Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo del servicio de atención al cliente de lo del frigorífico. Ajá. Pues dígame usted. Muy buenos días. Vamos a ver. Me han pasado una nota de que existe una reclamación porque ha tenido usted un problema con un frigorífico que nos ha comprado, ¿verdad? Sí. Bien, ¿me puede explicar qué es lo que ha ocurrido, por favor? Pues mire, el frigorífico dejó de funcionar y al otro día iba notando yo que el frigorífico, las cosas estaban calientes, la leche estaba mala, los yogur no estaban tampoco en buen estado, la comida. Correcto. Entonces, yo la pregunta que le quiero hacer a usted es la siguiente. Usted dice que no sabe qué le ocurrió al frigorífico, pero usted tenía luz en su casa. Sí, claro. Y dice usted que el frigorífico... En mi casa, en mi casa y el frigorífico estaba encendido. Y el frigorífico estaba encendido. Entonces, ¿cuál es el problema que dice usted que lo ocasionó porque no caliente? Porque el frigorífico no enfriaba. Vamos a ver, yo le cuento un poco, se lo digo porque mi departamento es un departamento donde nosotros lo primero que queremos hacer a usted es intentar solucionar el problema porque no queremos mala reputación, sobre todo por nuestra firma, de que usted tenga un problema con nosotros, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero usted me está haciendo una reclamación a nuestra empresa de 275 euros por pérdida de alimentos cuando el frigorífico ha costado 380. Yo creo que es un poco exagerado lo que está usted pidiendo. Estoy exagerado lo que está pidiendo. Yo no le estoy pidiendo algo exagerado. Yo le estoy pidiendo una compra que yo tengo en mi frigorífico. Si ha exagerado o no ha exagerado. O usted será exagerado, para mí no es. Es que yo creo que usted está, creo, ¿eh?, que está usted exagerando en lo que está usted pidiendo. Está usted pidiendo 275 euros de que se le ha estropeado todo lo que había en el frigorífico. Y estamos hablando de que el frigorífico nuevo usted pagó 380 en el electrodoméstico donde usted lo compró. Entonces, señora, yo creo que es que aquí falla algo. O está usted mintiendo o está usted haciendo algo. No, yo no estoy mintiendo. Solamente que el problema que tengo es que he tenido mala suerte con ir a comprar un frigorífico de su marca. Yo creo que ustedes, perdónenme, señora Rosario, pero ustedes, perdónenme, pero son ustedes los típicos clientes que cuando les sale alguna cosa mal, porque usted seguramente que ha hecho un mal uso del frigorífico porque no lo ha puesto usted en la posición que tendría usted que ponerlo. Claro, sí, yo lo he puesto doblado. No, no, doblado no, señora. Entonces, usted lo primero que ha hecho, y usted se piensa que aquí nosotros somos tontos, es demandar un informe y hacer una reclamación de 275 euros. No, ustedes, perdónenme, señora, lo que tienen que hacer antes de mandar una horja de reclamación pidiendo 275 euros es primeramente saber de si el engaño que van a meter ustedes a nuestra empresa no lo vamos a creer. Porque está usted intentando engañar, perdónenme, señora. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, qué barbaridad. Pero señora, pero sea usted una... Ya otra vez. A ver. Señora, no me cuelgue usted el teléfono, por favor. Dios mío de mi arma. A ver, ¿a dónde quiere llegar? ¿a dónde quiere llegar? Quiero llegar a lo siguiente, señora. Le pido, por favor, le pido, por favor, que cuando mienta usted, lo primero que tiene que hacer es asesorarse de cómo se miente. Madre mía, me está faltando respeto, me está diciendo que soy una embustera. Dios mío de mi arma. No, señora, lo que sea... Allá, guapo. Oiga, le paso, le paso con el director mío, le paso. Rosa. 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 Papá. Oye, nadie dice que conocí a la dijeros o tal, porque te llamas, ¿verdad? Oye. ¿Qué? ¡Puñado, que has caído! Rosa. Cariño, que soy Isidro Montalvo del programa TV TV Cadena 10. ¿Cómo estás? Dios mío de mi arma. Oye, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, qué vergüenza. Vaya puro y vaya, vaya rato que me hacé para acá. Dios mío, Dios mío. Bueno, Rosario, que sepa que te está gastando tu marido, Rafael, una broma telefónica con todo el cariño del mundo, ¿vale? Vale, vale. Un besote grande a los dos. Viva Córdoba. Venga, igualmente. Un besote grande a Córdoba. ¡Gracias! ¡Atrévete con Javier Cárdenas!